El Ministerio Nacional, apoyado en el Instituto Nacional de Cancerología, y apoyado en la Sociedad Colombiana de Urología, ha establecido unas guías de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación en cáncer de próstata. Como les digo, está apoyado en el Instituto Nacional de Cancerología y en la sección de Urología Oncológica de la Sociedad Colombiana de Urología. Los temas que aborda la guía son los que mencionamos, detección temprana en cáncer de próstata, diagnóstico y tratamiento para el cáncer localizado, localmente avanzado y cáncer avanzado. Especialmente aquí en cáncer avanzado, es donde hay muchísimo interés en la industria farmacéutica. El costo de manejo de pacientes con cáncer de próstata avanzado es enorme. Tratamiento paliativo, seguimiento y rehabilitación urológica. El 95% de los tumores de próstata es adenocarcinoma. Hay un porcentaje muy pequeño de tumores diferentes a los derivados del epitelio de la glándula prostática, como tumores derivados del sistema neuroendocrino o del estroma de la glándula prostática. Esta guía está diseñada para ese 95% que son los adenocarcinoma de próstata. El objetivo general es orientar no solo a los urólogos, sino en general a todos los profesionales, gestores y usuarios del sector salud sobre la detección temprana, diagnóstico y tratamiento, seguimiento y rehabilitación urológica en hombres con riesgo, sospecha o confirmación clínica de cáncer de próstata en Colombia, de acuerdo con la mejor evidencia disponible, como estrategia para mejorar la calidad de la atención. Esta guía contempla a los siguientes grupos de pacientes, hombres adultos con riesgo de padecer cáncer de próstata, hombres adultos con sospecha de cáncer de próstata, hombres ya con confirmación clínica e histológica de cáncer de próstata y hombres adultos tratados por cáncer de próstata. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, no está diseñado únicamente para urólogos, ni urólogos, oncólogos, sino en general para todo el sector salud. Esto creo que sobra mencionarlo, se han revisado en todos los niveles de evidencia, se han revisado en todas las presentaciones, sencillamente mencionar que se han tenido en cuenta los mismos niveles de evidencia y los mismos grados de recomendación que se utilizan usualmente en la literatura médica. Bueno, entonces ya al punto en cuanto a detección temprana. Y me voy a permitir leer punto por punto el grado de recomendación que tenemos, sencillamente, y si hay alguna observación, alguna pregunta, la vamos discutiendo. Primero, no se recomienda la detección temprana organizada poblacional en cáncer de próstata. Se recomienda la detección temprana de oportunidad como estrategia de detección temprana del cáncer de próstata en hombres mayores de 50 años asintomáticos que acuden a consulta médica por diferentes causas. ¿Esto qué es? Las campañas de detección de tamizaje masivo para cáncer de próstata no tuvieron el efecto que se buscaba. El muestreo masivo en la población general asintomática, el buscarla a la población y que acuda a tamizaje para cáncer de próstata, el objetivo principal era tratar de detectar la enfermedad en una etapa más temprana. Ese fue el objetivo. Detectar la enfermedad en la población general en una etapa temprana. Cuando se masificó el tamizaje en la población general, los estudios a largo plazo, tratamos a una población en la etapa más temprana, pero el impacto en sobrevida de haber tratado a esa población detectada más tempranamente, parece que no fue significativamente mejor que si esperábamos a detectar esos tumores porque las personas se habían consultado por iniciativa propia. Esto generó un movimiento enorme en Estados Unidos. Antes se hacía tamizaje en la población general a partir de los 45 años y se buscaba a la población para tamizarla. Pero a raíz de estos resultados, que hombre, si los detectamos más temprano, los operamos más temprano, le hicimos radioterapia oportunamente, pero luego se vio que el impacto en la sobrevida de toda esa población no mejoró, en sobrevida específica por cáncer de próstata. Entonces, se desvirtuó la necesidad de buscar a la población y tamizarla tempranamente. Esto tampoco fue un paradigma. En los últimos dos o tres años se ha visto que la muerte asociada a cáncer de próstata está nuevamente aumentando después de esa política estadounidense de frenar el tamizaje a la población general. Pareciera que esos estudios iniciales donde decían que no había diferencia si se tamizaba a todo el mundo o si se tamiza... Pareciera que si se tamiza como que sí les va mejor, como que sí se van a morir menos por cáncer de próstata, como que sí el impacto en la morbilidad y la mortalidad por cáncer de próstata sí se disminuye si se tamiza. Entonces, vuelvo y les digo todavía no hay evidencia sólida suficiente. Fíjense que el grado de recomendación es D. Entonces, en este momento la edad, por ejemplo, de inicio de tamizaje ya no son 45 años para la población general sino 50 años. A menos que se tenga un antecedente familiar en primer grado de cáncer de próstata diagnosticado antes de los 70 años. O a menos que se sea de raza negra. Las personas de raza negra tienen una predisposición mayor a cáncer de próstata de alto riesgo y cuando se tiene un familiar con cáncer de próstata y ese familiar lo tuvo antes de los 70 años esa persona sí debe tamizarse desde los 45 años. El resto de la población por encima de los 50 años. Y la recomendación aunque es un grado de recomendación D es que es esperar a que el paciente consulte por cualquier motivo. Por prostatismo, porque fue al internista, porque fue al geriatra, por cualquier otro problema médico y solicitó o se buscó hacer el tamizaje para cáncer de próstata. Pero aquellas campañas masivas de atraer a la población a tamizarse están entredichos todavía. Bueno, entonces eso es lo primero. Tamizar a personas, hombres sanos, mayores de 50 años, si no se tiene antecedente familiar de cáncer de próstata en primer grado o si no se es de raza negra. Si no, desde los 45 años. Y la edad límite para tamizar, 70 años. Se recomienda la combinación de tacto rectal y medición del antígeno prostático ajustado por edad como estrategia de diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Y esto es un punto muy importante. El antígeno prostático es una prueba de tamizaje para detección de cáncer de próstata. No es una prueba de tamizaje para enfermedades de la próstata. Y aquí vamos a salir un minutito de la guía para dejar este mensaje. El paciente que vemos cuando pedimos un antígeno es porque vamos a tamizar, vamos a buscar cáncer de próstata en esa persona. Sana o sintomática. Pero no lo debemos pedir para aquella persona que está hospitalizada, que tiene 40, 50, 60 o 70 años, que está con una sonda que tiene un crecimiento prostático benino que todos lo tenemos después de los 45 años de edad. Y de pronto está en retención, tiene una ecografía y la ecografía reporta hiperplasia prostática grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Por favor, a ese paciente no hay que pedirle un antígeno prostático. Muy seguramente lo vamos a encontrar alto. La retención urinaria, la instrumentación, el tener una sonda, lo altera. Entonces, el antígeno es una prueba de tamizaje en principio y luego es una prueba de seguimiento de manejo en pacientes con cárcel de próstata. Ese es su objetivo. La detección temprana de oportunidad puede ser realizada por todos los profesionales médicos independientemente de su nivel de especialización, localización o nivel de atención. Si vamos a pedir un antígeno es porque además tenemos las condiciones para hacer un tacto rectal. el tamizaje solo con antígeno no tiene mayor validez o el tamizaje solo con PSA con uno de los dos no es suficiente. Cuando tenemos un PSA elevado o un tacto rectal anormal tenemos indicación para buscar en esa persona un cáncer de próstata. Y la prueba para hacerlo es un set de biopsia dividido por ortografía. A pesar de que tengamos un PSA normal o un tacto rectal normal aún hay un 5% de personas que pueden tener cáncer de próstata y que se escapen. Pero son las dos pruebas que tenemos para tamizar. Bueno, en los pacientes en quienes se registre un primer nivel de antígeno prostático alterado acorde con la edad en presencia de un tacto rectal normal se recomienda la repetición de la prueba en el curso de los siguientes seis meses. Eso si es muy válido encontrar un PSA elevado no es sinónimo inmediato de biopsia siempre y cuando el tacto rectal sea normal. Si están las dos las dos pruebas en conjunto alteradas no hay duda en que tenemos que ordenar una biopsia pero si es solo el PSA que está algo elevado y el tacto rectal muestra una próstata blanda consistencia benigna es mejor repetir el PSA los siguientes seis meses antes de tomar la determinación de biopsia. La biopsia es un procedimiento que no es inocuo tiene una tasa de morbilidad importante la mayoría de complicaciones derivadas de la biopsia son son unas complicaciones que no comprometen la vida del paciente pero hay un porcentaje alrededor de un 5% de complicaciones que pueden ser severas hay cuadros sépticos shock séptico y muerte derivadas de biopsias de próstata entonces hay que ser cautelosos con el tema. Estos son los los rangos de normalidad para antígeno prostático ajustados por edad que son los que toma el ministerio el Instituto Nacional de Cancerología y la Sociedad Colombiana de Urología como rangos normales en general es la década los 40 menos 1.5 hasta ahí es el valor normal entre los 40 y 49 entre 0 y 2.5 entre los 50 y 59 entre 0 y 3.5 entre 60 y 69 años entre 0 y 4.5 y de los 70 a 79 años hasta 6.5 esto es digamos el algoritmo para para detección lo que les decía pacientes menores de 50 años asintomáticos sin factores de riesgo seguimientos el otro extremo es pacientes entre 50 y 70 años con síntomas ese paciente pues hombre si mejor buscar diagnóstico clínico o el paciente asintomático mayor de 50 años si que consulta si mejor tamizaje bueno eso en cuanto a tamizaje en cuanto a diagnóstico y estadificación en pacientes con PSA anormal de acuerdo con los rangos establecidos para la edad lo que vimos en la tabla anterior se recomienda la realización de una biopsia prostática para obtener el diagnóstico histológico el grado y el volumen tumoral o sea no hay otra manera de hacer diagnóstico hay muchas inquietudes y hay mucha información con respecto a la resonancia magnética de próstata la resonancia no reemplaza la biopsia para hacer diagnóstico la resonancia y se los comento porque hay hay muchas personas que ya consultan solicitando resonancia a cambio de biopsia y seguramente a todos nos van a hacer esa consulta la resonancia tiene un espacio muy bien establecido actualmente es una prueba diagnóstica que ha crecido muchísimo también hay una influencia enorme de la industria de mercadeo el rol de la resonancia y la recomendación actual para solicitar una resonancia de próstata es aquella persona aquel hombre que tuvo un PSA elevado o un tacto rectal anormal y que requirió una biopsia de próstata se tomó la biopsia y la biopsia no reportó cáncer pero durante el seguimiento de esa persona el antígeno prostático persiste elevado o va en aumento y se considera que esa persona en un momento dado requiere un segundo ser de biopsia esa persona si tiene beneficio de una resonancia y ese es el espacio único establecido actualmente para resonancia de próstata la persona que fue a biopsia que fue negativa y que en un momento dado durante el seguimiento requiere una rebiopsia la imagen de resonancia va a clasificar va a primero identificar si hay alguna lesión sospechosa de malignidad por imágenes y nos da una clasificación como lo hay en seno en seno se llama PIRRATS en próstata se llama PIRRATS y da una clasificación de 1 a 5 y el PIRRATS 0 o el PIRRATS de 0 a 5 el PIRRATS 0 o el PIRRATS 1 son muy bajas probabilidades de que esa lesión sea un tumor de próstata y el otro extremo el PIRRATS 5 es casi seguro que ese paciente de esa lesión corresponde a un cáncer de próstata entonces con la clasificación de PIRRATS que nos reporte el radiólogo basado en la resonancia tenemos un elemento de juicio muy muy válido en este momento para ordenar un segundo set de biopsias ese es el espacio real de la resonancia todos los pacientes que van a ser sometidos a la realización de una biopsia prostática deben recibir el procedimiento bajo anestesia local excepto que a juicio del médico exista alguna situación que lo contraindique la biopsia de próstata no deja de ser incómoda la preparación es sencilla realmente si se requiere una dieta líquida el día anterior unos enemas una preparación mecánica del recto únicamente no del colon solo del recto que se logra con enemas y un esquema de profilaxis antibiótico en general se hace con anestesia local la anestesia local puede ser tópica únicamente o infiltración de liocaína bloqueando los pedículos prostáticos la biopsia bajo sedación no es un procedimiento de rutina se hace únicamente en condiciones especiales o en pacientes que ya han sido sometidos a un set de biopsias y que definitivamente no quieren un segundo set de biopsias bajo anestesia local en hombres que van a ser sometidos por primera vez a la realización de biopsia para el diagnóstico de cáncer de próstata se recomienda la toma de al menos 10 muestras de tejido e idealmente 12 la recomendación son 12 para garantizar un adecuado rendimiento diagnóstico de la prueba pacientes con cáncer de próstata y sospecha de compromiso extraprostático en quienes se va a realizar tratamiento con intención curativa se recomienda la realización de resonancia nuclear magnética como imagen diagnóstica de extensión de la evaluación clínica a menos que la situación clínica amerique el uso de otro tipo de imagen es una recomendación C y en el último consenso que hubo de cáncer de próstata el año pasado no se validó esta recomendación se recomienda el uso rutinario de nomogramas para predecir el estadio patológico de la enfermedad después de prostatectomía radical o radioterapia se sugiere el uso de tablas de parting en la planeación quirúrgica tenemos unos nomogramas que por un lado se establece el riesgo de la enfermedad estos nomogramas están basados en tres aspectos uno en la histología del tumor y en cáncer de próstata hay una clasificación que está validada hace mucho tiempo es la escala de glissom y la escala de glissom va de dos a diez está basada en el patrón arquitectónico y no en los cambios citológicos el patrón arquitectónico de la muestra en donde entre más bajo sea la puntuación en glissom es un tumor mejor diferenciado menos agresivo y entre más cercano a diez es un tumor más mal diferenciado más agresivo entonces el primer parámetro la escala de glissom el segundo parámetro es el valor del antígeno prostático y el tercer parámetro es el estadio clínico entonces basados en esto se han establecido unas tablas como la tabla de Alan Parting que nos ayudan a predecir varias cosas uno la posibilidad de curación de ese paciente si va a un tratamiento con intención curativa si va a radioterapia si va a cirugía radical dos la posibilidad de encontrar ganglios positivos de que esa persona tenga una enfermedad metastásica de ganglios entonces nos ayudan a determinar qué grupo de pacientes que eventualmente van a cirugía requieren además linfadenectomía tres nos ayudan a predecir también la posibilidad de recaída de esos pacientes después de ser llevados a un tratamiento con intención curativa entonces esas tablas están muy bien establecidas y son un grado de recomendación bueno el utilizar para orientar a los pacientes en el momento de hablar de tratamiento primera biopsia negativa en un paciente con un nivel de antígeno prostático persistentemente elevado y una primera biopsia negativa se recomienda el seguimiento trimestral del nivel de antígeno o velocidad del PSA y el cálculo de la relación entre el antígeno libre y antígeno total como estrategia de seguimiento el antígeno prostático es una proteína una glicoproteína una parte está unida a unas proteínas transportadoras y otra parte está libre esa fracción libre es a lo que se refiere aquí en un momento dado es un predictor importante en la necesidad de una segunda biopsia la velocidad a la cual cambia el antígeno prostático también es un predictor importante y como les decía nos van a ayudar a determinar qué paciente realmente requiere seguirse investigando un posible cáncer de próstata la velocidad de antígeno se considera de riesgo cuando aumenta más de 0.75 nanogramos por milímetro por año y el porcentaje de PSA libre que es significativo es aquel que es mayor entre el 20 y el 25 por ciento en los pacientes con niveles de antígeno prostático persistentemente alterados y primera biopsia negativa en caso de ser necesaria una segunda biopsia se recomienda la realización de biopsia por saturación como estrategia diagnóstica como les decía este punto es una recomendación seis y está por revisarse ese concepto realmente está reevaluado ahora y el consenso actual es que más que una biopsia por saturación es un estudio de resonancia y basado en el estudio de resonancia determinar la necesidad de biopsia que ya no va a ser por saturación quiere decir que si en la primera le tomábamos 12 en la segunda le tomábamos por lo menos 16 muestras entonces la resonancia nos identifica si hay un poco sospechoso y ya va a ser una biopsia dirigida a esa lesión sospechosa gamografía ósea no se recomienda el uso de rutina de gamografía ósea en pacientes con cáncer de próstata localizado bajo riesgo eso es clarísimo pacientes con un rizón bajo con un estadio clínico inicial T1C T2A y con un PSA menor de 10 no tienen necesidad de estudios de extensión como gamografía ósea ni gamografía del dolor se sugiere la realización de gamografía ósea en pacientes con cáncer de próstata que presenten niveles de antígeno mayores de 20 duplicación en los niveles de antígeno en menos de 6 meses o una velocidad de antígeno superior a 0.5 nanogramos por mililitro por mes bueno este es un homograma que es más que guía de más que recomendación es lo que hacemos usualmente cuando encontramos un PSA elevado para la edad descartar factores que lo elevan como cualquier instrumentación del tracto urinario el solo hecho de haber tenido una sonda vesical un tacto rectal que eleva el antígeno prostático que haya habido algún proceso inflamatorio prostatitis disinfección del tracto urinario una biopsia reciente si se descartando esto repetimos el antígeno si definitivamente está elevado va a biopsias y dependiendo si la biopsia es negativa seguimiento si la biopsia es positiva lo clasificamos para hablar de tratamiento tratamiento en hombres con cáncer de próstata localizado o localmente avanzado están indicadas como estrategias de tratamiento uno la prostatectomía radical o la radioterapia externa conformacional son las dos digamos son dos de las estrategias aceptadas con intención curativa la elección debe realizarse en una planificación conjunta con el paciente teniendo en cuenta la mejor capacidad técnica y profesional disponible en el centro de referencia donde se va a realizar el manejo y eso es una recomendación gradual o sea lo que buscamos es individualizar una vez se diagnostica cáncer de próstata y esa persona tiene una expectativa de vida mayor a 10 años hay que ofrecer un tratamiento con intención curativa y se debe discutir claramente con el paciente observación cirugía o radioterapia como recomendación de guía la observación aquí no está o el la vigilancia activa aquí no está contemplada únicamente la radioterapia o la cirugía radical y esto se debe discutir o explicar al paciente claramente los riesgos de cada uno las ventajas y desventajas todos los pacientes con cáncer de próstata deben ser informados de los beneficios y riesgos de las diferentes alternativas disponibles para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad ok esto es bueno esto es lo mismo ah bueno acá está aquí creo que tenemos otra tabla que nos lo muestra mejor no aquí aquí para mostrar esto les decía una vez se hace diagnóstico debemos catalogar al paciente si su tumor es una enfermedad de bajo riesgo de mediano riesgo o de alto riesgo pacientes de bajo riesgo son aquellos que tienen un PSA menor de 10 un GLISON 6 y un estadio clínico entre T1 o máximo un T2A les recuerdo el T1 es el paciente que tiene un tacto rectal anormal y de pronto ese paciente por alguna razón porque estaba con prostatismo fue a una resección transuletral de próstata teniendo inicialmente un tacto rectal normal y teniendo un PSA normal y el patólogo nos reporta que encontró adenocarcinoma si encontró adenocarcinoma al menos del 5% del material resecado es un T1A si encontró adenocarcinoma más del 5% es un T1B o y el T1C es el paciente que tiene un tacto rectal normal es blanda la próstata no se palpa ningún nódulo pero el PSA está elevado y si se le hace una biopsia y se encuentra adenocarcinoma ese es un estadio clínico T1C es un estadio temprano el T2A es aquel paciente en el cual ya se palpa un nódulo es un nódulo pequeño ocupa menos de un cuadrante de la próstata entonces esos pacientes con un estadio clínico temprano T1 o T2A con un glisom menor o igual a 6 y un PSA menor de 10 son personas que se consideran con una enfermedad de bajo riesgo bajo riesgo de progresión pacientes con cáncer con riesgo intermedio son aquellos que tienen un PSA entre 10 y 20 un glisom 7 y un estadio clínico entre T2B y T2C el T2B se palpa un nódulo en todo un lóbulo y el T2C se palpa un nódulo en ambos lóbulos y el estadio clínico los pacientes con riesgo alto son aquellos que tienen un PSA mayor de 20 un glisom igual o mayor a 8 y un estadio clínico T3A en adelante un T3A el receso lateral de la próstata ya está comprometido con los nódulos entonces para estas personas se considera que podemos tener tratamientos con intención curativa para los estadios T4 ya no tenemos manejo con intención curativa sino únicamente paliativa y que opciones de manejo hay vigilancia activa es a que el paciente está destinado para pacientes de bajo riesgo ya los mencionamos esos pacientes los podemos observar sencillamente hacer seguimiento en especial si son pacientes con comorbilidades seguramente si es un paciente con enfermedad coronaria diabético hipertenso lo más probable es que al final de esa vida ese paciente no se ha determinado por el cáncer de próstata sino por sus comorbilidades riesgo intermedio la vigilancia activa no es válida ni riesgo alto para riesgo intermedio o bien prostatectomía radical o bien radioterapia externa bueno en hombres con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo se sugiere considerar la vigilancia activa como alternativa de manejo primario esta opción es válida siempre que se puedan cumplir las condiciones de seguimiento apropiadas y que dicho seguimiento esté a cargo de profesionales especializados con experiencia en su aplicación realmente en nuestro medio no es fácil hacer vigilancia activa el campesino la persona que viene en un área rural que le cuesta desplazarse que no tiene un apoyo un grupo familiar que lo acompañe no es fácil y muchos solicitan no ser incluidos en un protocolo de vigilancia activa y solicitan una opción de manejo curativo como radioterapia o cirugía en hombres con cáncer de próstata localizado de riesgo bajo en quienes se haya contemplado tomado la decisión de vigilancia activa y presente en elevación de los niveles de antígeno prostático o elevación en el patrón del glison al seguimiento con biopsia se debe ofrecer de inmediato tratamiento con intención curativa o sea al que entra a vigilancia activa y el PSA se va subiendo hay que ofrecerle otra alternativa de tratamiento radioterapia en pacientes con cáncer de próstata localizado o localmente avanzado en quienes se decida la realización de radioterapia externa como modalidad de tratamiento se recomienda la realización de radioterapia externa conformacional o radioterapia externa con intensidad modulada para garantizar una dosis de radiación que supere los 72 grates esa es una limitación que tenemos nosotros el equipo que tenemos en la región no es óptimo y aunque es probable que nos ofrezcan una tasa de dosis alta no no es el equipo idóneo para cáncer de próstata creo que la clínica está en proyecto de tener una unidad de de radioterapia no se recomienda la realización de radioterapia convencional como opción de tratamiento curativo en los pacientes con cáncer de próstata como les digo debe ser con acelerador lineal conformacional intensidad modular y esto es un grado de recomendación ánimo en hombres con cáncer de próstata localizado de riesgo alto que van a ser sometidos a radioterapia con intención de tratamiento curativo se recomienda el uso de bloqueo hormonal ayudante durante al menos dos años cuando se optó por por radioterapia no solo necesita la adjudancia sino neoadjudancia seis meses previos cuatro a seis meses antes de la radio hay que dar bloqueo hormonal y si es de alto riesgo la enfermedad o riesgo intermedio bloqueo ayudante dos a tres años después de la radioterapia perfecto prostatectomía radical ante la necesidad de realizar una prostatectomía radical se recomienda la cirugía abierta como primera alternativa la prostatectomía radical abierta fue la primera prostatectomía radical que se hizo tiene muchos años de experiencia en muchos centros hace más o menos 20 años 18 años apareció la prostatectomía radical laparoscópica y en los últimos 10 años la prostatectomía radical robótica lo que se buscaba con la radical laparoscópica y robótica era mejorar no el control oncológico porque el control oncológico es excelente con la cirugía abierta era mejorar unas complicaciones derivadas de la cirugía como la incontinencia urinaria y la distinción eréctrica en general la incontinencia urinaria la tasa de incontinencia es muy baja después de prostatectomía radical estamos hablando alrededor del 5% entonces la expectativa con la prostatectomía radical laparoscópica y con el robot era mejorar la función eréctrica la preservación de erecciones después de la cirugía y lo que se ha visto es que no se ha logrado mejorar los resultados de la prostatectomía radical la recomendación es que en los centros donde se hace bien prostatectomía radical abierta y tiene unos buenos resultados se siga siendo abierta si hay alguien que tiene experiencia en cirugía laparoscópica y puede tener los mismos resultados la haga por la paroscopia y en los centros de excelencia donde se hace se concentra pacientes y se hace prostatectomía radical robótica y puede tener los mismos resultados que si lo estuviera abierta la haga por robot en Colombia no tenemos centros de excelencia en robótica donde se hagan cientos o miles de prostatectomía radical de robótica al año como lo hay en otras partes entonces se necesitan tener centros donde se concentren volúmenes grandes de pacientes de tal manera que se logre una experiencia acumulada importante para tener buenos resultados o sea estos resultados son operador dependiente entonces en este momento la recomendación es prostatectomía radical abierta cuando se opta por cirugía con atención curativa o cirugía laparoscópica si se tiene experiencia en cirugía laparoscópica urológica cirugía robótica solo en centros donde concentran volúmenes grandes se recomienda la realización de la infadenectomía pélvica ampliada en prostatectomía de pacientes con cáncer de próstata localizado de riesgo alto y eso se hace rutinariamente no se recomienda la realización de la infadenectomía pélvica ampliada en prostatectomía de pacientes con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo en hombres con cáncer de próstata que fueron sometidos a prostatectomía radical no se recomienda el uso de terapia hormonal adjudante hormonoterapia no se recomienda el uso de bloqueo hormonal en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo cáncer de próstata localmente avanzado pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado en quienes se requiere ofrecer alternativas de manejo con intención curativa se sugiere la realización de radioterapia externa en modalidades que garanticen dosis apropiadas más bloqueo hormonal ayudante o la realización de prostatectomía radical acorde a las preferencias del paciente abierta laparoscópica o robótica se recomienda el uso de radioterapia ayudante en hombres con cáncer de próstata localizado de alto riesgo que hayan sido sometidos a prostatectomía radical y presenten márgenes positivos o compromiso de vesículas seminales recomendación grado A se recomienda la realización de linfadenectomía pélvica ampliada en prostatectomía con pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado y en hombres con cáncer de próstata localmente avanzado que hayan sido sometidos a radioterapia más terapia hormonal ayudante se recomienda la realización de radioterapia pélvica cuando se estima un mayor riesgo del 15% ganglional según los nomografias cáncer de próstata avanzado es decir etapa 4 pacientes con enfermedad metastásica se recomienda el uso de bloqueo hormonal con análogos de gel LHRH u orquidectomía en pacientes con cáncer de próstata avanzada si hay enfermedad metastásica hay que hacer bloqueo hormonal y la recomendación 1A es orquidectomía el tratamiento el bloqueo hormonal con fármacos no debe ser la primera opción la primera opción es la orquidectomía bilatera solo para pacientes que definitivamente no acepten el bloqueo la castración quirúrgica van a castración farmacológica se recomienda informar al paciente los eventos adversos relacionados con el manejo hormonal como la presencia de horidad de calor ginecomastia alteración de la función sexual se recomienda el uso de bifosfonatos para la prevención de eventos esqueléticos en pacientes con cáncer de próstata avanzado con metástasis óseas la mejor evidencia disponible en bifosfonatos favorece el uso del ácido soledrónico recomendaciones todas grado A en pacientes con cáncer de próstata avanzado refractario el manejo hormonal que sean candidatos a manejo con quimioterapia se recomienda el uso de 12 taxel 10 ciclos en combinación con prednisol el objetivo terapéctico del manejo hormonal es la testosterona en niveles de castración menos de 50 nanogramos por mililitro se recomienda que las líneas posteriores de manejo sean definidas de manera conjunta entre el oncólogo y el urólogo tratante teniendo en cuenta las preferencias del paciente y su expectativa de vida cuando hay resistencia a la castración el costo del tratamiento mensual de un paciente de estos para ir a una terapia de segunda línea oscila en promedio entre 8 y 15 millones de pesos mensuales es muy costoso mejora algo la calidad de vida la expectativa de vida en realidad todavía es muy poco lo que se mejora con estos tratamientos esto es el resumen de lo que hablamos y ya para finalizar el seguimiento se recomienda el seguimiento trimestral de los niveles de antígeno prostático en pacientes tratados con intención curativa durante el primer año posterior al tratamiento y semestralmente en el segundo año en hombres con cáncer de próstata sometidos a tratamiento con intención curativa que presenten recaída bioquímica se recomienda la medición del tiempo de doblaje en el nivel de antígeno prostático antes de instaurar cualquier cambio de modalidad terapéutica se recomienda se recomienda definir recaída bioquímica posterior a prostatectomía radical como la presencia de un PSA de 0.2 nanogramos por mililitro o mayor en los exámenes de seguimiento y recaída bioquímica después de radioterapia con un nivel de antígeno por encima de 2 después de alcanzar el valor nadir se considera una buena práctica en los pacientes que presentan recaída bioquímica después de tratamiento con intención curativa llámese radioterapia o cirugía radical se sugiere la realización de exámenes de extensión acorde al criterio médico estos exámenes pueden incluir gamografía ósea tomografía de abdomen con contraste resonancia magnética la elección o sea tomar estos estudios se deben hacer siempre y cuando esto tenga utilidad esperada en el tratamiento o en el cuidado paliativo del paciente pacientes tratados con prostatectomía radical o radioterapia no se recomienda la realización de biopsias del lecho prostático de la próstata ante la presencia de una recaída tratamientos de rescate pacientes con cáncer de próstata no metastásico sometidos a prostatectomía radical con intención curativa y que presentan recaídas bioquímicas según el doblaje del antígeno se recomienda ofrecer radioterapia de rescate o lo contrario pacientes llevados a radioterapia con recaída bioquímica que da la opción de prostatectomía radical de rescate siempre y cuando que el paciente tenga una expectativa de vida mayor a 10 años y advirtiendo que una prostatectomía después de radioterapia la morbilidad es muy superior a la morbilidad de un paciente que va a cirugía como tratamiento primario rehabilitación urológica se recomienda establecer el nivel de función sexual del paciente previo al inicio de cualquier tratamiento con intención curativa para resaltar en presencia de disfunción eréctil relacionada con el tratamiento sea en radioterapia o cirugía radical se recomienda iniciar el tratamiento la rehabilitación con inhibidores de la 5 postodiesterasa llámese sildenafil talafil o bardenafil cuando estos fallan quedan las opciones de inyección intracabernosa o de implante de prótesis de pene en cuidado paliativo pacientes con cáncer de próstata y enfermedad ósea metastásica se recomienda el uso de radioisótopos para manejo de dolor en enfermedad ósea metastásica se recomienda el uso de radioterapia sobre metástasis óseas para manejo de dolor se recomienda uso de progestágenos para el manejo de los síntomas derivados de la hormonoterapia como la soledad de calor el uso Gracias por ver el video.